Alejandra Ábalo sale a la defensa de Sara Salazar, su esposa de José José, luego de que la han acusado a ella y a su hija Sarita de tener secuestrado al príncipe de la canción. Nada, no. Sarita fue quien lo sacó de todo ese mundo de alcoholismo, de perdición, de drogadicción en el que él estaba cuando él la conoció. O sea, ella es una luz en su camino. Sarita es incapaz de hacer nada. Sarita es una persona que yo conocí cuando hice la película Perdóname Todo. Las dos nos embarazamos al mismo tiempo, ella de Sarita chiquita y yo de mi hija Valentina. Y por eso es que hicimos una gran amistad. Las dos estábamos embarazadas al mismo tiempo. Sin embargo, a pesar de esta buena amistad, Alejandra nos confesó que ha tratado de contactar al intérprete de Almohada sin éxito alguno. Eso quiero. Desde hace mucho tiempo tengo ganas de ir a verlo. Desde hace tiempo tengo ganas de saber exactamente cómo está. No he tenido una comunicación directa con él. La voy a buscar apenas. Siempre me he referido yo con mucho respeto a su familia y he buscado a través de sus colaboradores y de su familia, de sus hijos, de su exmujer, alguien que me dé una luz verde de cómo está, qué es lo que hace, cómo se siente. En fin, si alguien me puede proporcionar un teléfono, pero no lo he podido yo tener, no me lo han podido dar o no me lo han querido dar. Entonces yo hasta ahorita no tengo el teléfono directo, lo voy a tratar de conseguir. Con imágenes de Néstor Patrón, para La Cuchara, Uriel Rivera.